Y para calmar la calora, una chelita bien dada. Oye, se ve con más amor, se ve con más música. Fue un abrazo para los amigos de Santa Cruz, que se vieron. Oye, hermano. Ahí estamos. ¿Cómo? A la supermovida popular. Ahí estamos. La supermovida popular de Santa Cruz, Bolivia. Fue un abrazo para ellos. Ahí estamos, gracias por la cobertura, eh. Ahí estamos, ya en escenario. Para todos ustedes, Versos de Amor, en vivo. Y suena así. ¡Vamos, vamos, poquito! Luchito, vivo, Ariel. Y ahí están nuestras voces. Hugo, Mario, fuerte abrazo a los dos muchachos. Voces principales, la delantera, eh. Y les habla Fernando para todos ustedes. Suena así. ¡Cumbia en vivo! ¡Versos de Amor! ¡De vivo! La gente de Calacana, oye. ¡Hey! ¡Sí! ¡Soy! ¡Soy! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá, sí! ¡Arriba! ¡Arriba los sanderos! ¡Una vueltacita! ¡Una vueltacita! ¡Una vueltacita! ¡Eso! ¡Vamos! Eres como él, es una sinvergüenza Tu cara y tus mientes, te ilusionas corazón ¡La movilidad popular! ¡Sí, qué rico! Y luego te marchas, no te da pena Más que parque, un gasto de cariño ¡Ven, atrás arriba! Y me pareces que vas con otro Después de mi que sea, vete a mamar ¡Sí, sí! Que te has creído, no eres sin nada Un cariño como el mío, ya nunca tendré ¡Ey! No, no, y no, ya nunca tendré ¡Arriba! ¡Ey! ¡Eso! ¡Se va a leer! ¡Se va a leer que te veas con otro! ¡O no! ¡Ya terminé! ¡Ya me mandé mi cuya madre! ¡Y la mano! ¡Arriba! 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 ¡Ey! 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 ¡Arriba! 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 Me llamo y me llamo y me llamo ya No me llamo la pena lastimarme Tú las tengo mi carita Me duele si te vas con otro Fuerte en mi que sea Vete nomás ¿Quién te ha creído? Pues sin gratar Tu cariño como el mío Ya nunca te voy No, no, no Ya nunca te voy Que se vaya con otro Salud, salud La gente ven, cala, cala Salud, chas, salud, chas Cala, cala Arriba, arriba la broma 2019 Si te vas con otro Fuente mi que sea Vente nomás ¿Quiénes creen? Puede ser que tan cariño como el mío Ya nunca tendrás No, 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 ya nunca tendrás Fuente, 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 fuente Fuente, fuente Y donde te placer, docente Arriba los trofeles De eso, de eso, de eso Y de vez en cuando Se for ¡Voy! ¡Búbate, búbate, búbate, chiquita! ¡Búbate, mamita! ¡Búbate, búbate, búbate, búbate! ¡Sí! ¡Aha! ¡Sabor! 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 Gracias.